El Sporting Club de Portugal ganó en la jornada 1. 3 a 2 fue el resultado, pero apenas puede presumir una victoria de los últimos 7 partidos en casa a nivel continental. Un punto en la jornada 5 le sirve para asegurar un pase a la siguiente fase de la Europa League, quedando en tercer lugar del grupo D. Cualquier resultado que no sea victoria condenará al Olympiacos a ser último de grupo, por primera vez desde la temporada 2006-2007. Los griegos jamás ganaron en Portugal en esta competición. El PSG solo perdió una vez en los últimos 45 partidos europeos en casa. Tienen asegurado el boleto para los octavos de final. Los de United Emery no han recibido gol en esta temporada y presumen un récord de 17 goles en lo que va de la fase de grupos. El Celtic ha perdido los 3 partidos ante el PSG, consiguiendo 9 goles en contra y 0 a favor. La victoria ante el Anderlecht fue la única en 19 partidos europeos en fases de grupos. Si logra vencer al PSG, aseguraría el tercer lugar en el grupo. Anderlecht necesita ganar y esperar el resultado al Celtic para seguir con las esperanzas de llegar a la Europa League. Jain van Hansbrook es el tercer técnico en la temporada para el equipo y espera que puedan anotar el primer gol en la temporada y así sumar su primer punto. Tras de la salida de Carlo Ancelotti, el Bayern con Job Henkens camina sólido. El técnico de 72 años ha ganado sus últimos 4 partidos europeos como visitante y espera seguir aumentando la racha en Bélgica. El Basel descansa como segundo de grupo y busca alcanzar la siguiente fase por tercera ocasión en su historia. La primera vez que estuvo en octavos de final fue en 2011 con una victoria en el Saint-Jacob Park ante el Manchester United. El United necesita solo un punto para amarrar su pase a los octavos como líder del grupo. Los de Joseph Mourinho no han tropezado en esta competición y están invictos en sus últimos 7 encuentros europeos como visitante. Los dos empates ante el Atlético Madrid le dieron sus dos primeros puntos al Caravac. Los de Gurbanov poseen esperanzas de clasificación en la siguiente fase, pero una derrota ante Chelsea en Bacu significaría la eliminación del Caravac de la competición. La derrota del Chelsea de 3 a 0 en la jornada 4 en Roma es su más grande dentro de la fase de grupos. Una victoria ante el Caravac en Bacu les aseguraría su pase a los octavos de final. Con solo dos puntos, el Borussia Dortmund no sabe lo que es ganar esta temporada. Los campeones de la temporada 97 tienen que vencer al Tottenham en casa para seguir luchando por un puesto en los octavos de final. Mauricio Pochettino y su equipo ya están dentro de los octavos de final, luego de la impresionante victoria ante el Real Madrid de 3 a 1 en la jornada 4. La única vez que viajaron a Dortmund terminaron con una derrota de 3 a 0 en la Europa League hace dos años. Con 5 puntos de 4 juegos, el Spartak Moskva necesita una victoria ante Maribor para seguir buscando subirte puesto en el grupo E. 3 puntos le darían pie y medio a los octavos de final, algo que no alcanzan desde hace 21 años. Maribor solo ha sumado un punto en 4 partidos y son últimos de grupo. Si tropiezan en Moscú, seguirán en último lugar del grupo. Y a la fecha, han recibido 14 goles. El Sevilla ha ganado 6 de sus últimos 9 partidos en casa a nivel continental. Dos de esas victorias han sido en la competición esta temporada. Si ganan, llegarían a octavos por segunda temporada consecutiva. El Liverpool con Alberto Moreno, quien regresa por primera vez a Sevilla desde que dejó el club, que le vio nacer como futbolista en 2014. También presume 3 asistencias esta temporada. Napoli perdió contra Manchester City en la jornada 4. Los italianos necesitan una victoria sobre el Shakhtar Donetsk para poder mantener sus aspiraciones en la Champions. El Shakhtar está a 6 puntos del equipo de Maurizio Sarri en segundo lugar del grupo. La única victoria de los ucranianos en Italia se dio en los octavos de final ante la Roma 3-2 hace 6 años. Tres jugadores de aquella generación aún permanecen. El Manchester City tiene ya su pase para los octavos. Quinta ocasión en la que se clasifican de forma consecutiva. Una victoria ante Feyenoord aseguraría el liderato del grupo F. Los de Pep Guardiola están invictos luego de 24 partidos en casa en todas las competiciones. Los campeones holandeses están eliminados, pero aún aspiran por la Europa League. La última vez que el club ganó un partido de Champions fue en 2002 en Inglaterra, enfrentando al Newcastle. Por su parte, el semifinalista del año pasado, el Mónaco, ha perdido sus últimos tres partidos de Champions en casa. Ahora los de Leonardo Yardim necesitan vencer al Leipzig en el estadio Luis Segundo para tener opciones de clasificar. El Leipzig es tercero del grupo G y estarán buscando su primer punto de visitante. Quieren convertirse en el sexto club alemán de llegar a la fase de knockout en su temporada de debut de la Champions. El martes, el destaca Besiktas contra el Porto y Sevilla en casa contra el Liverpool. El miércoles, Atlético de Madrid recibe a la Roma y la Juventus enfrentará al Barcelona. El martes, el martes, el martes, el martes, el martes.